Música Música Quiero llenarme de besos y de flores, de amor de mis amores y de mis alegrías, no necesito que llegue un mes de mayo, quiero demostrarte, me abrón todos los días. Música Quiero llenarme de besos y de flores, de amor de mis amores y de mis alegrías, no necesito que llegue un mes de mayo, quiero demostrarte, me abrón todos los días. Música